Actualmente en el juego uno de los módulos más complicados de decidir qué colocarle a tu titán son los módulos de asalto, ¿de acuerdo? Hoy te voy a hablar acerca de los 4 módulos de asalto que existen en el juego y te voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos para que tú tomes una excelente decisión, pero sobre todo no malgastes tu platino que es uno de los recursos más complicados de conseguir en el juego. Mucho bienvenido al canal amigo, te mando un abrazo desde la Ciudad de México y recuerda suscribirte. Vamos a empezar a darle gracias amigo mío y es que estos son todos los módulos de asalto que se encuentran disponibles en la tienda. Tenemos uno de calidad T2 que sería el Antimaterial Reactor, el módulo de calidad T4 que sería el Cannibal Reactor y el módulo de calidad 1 que sería el Singular Reactor. Ya de entrada amigo te puedo decir que este último que te mencioné, el Singular Reactor, la realidad es que no vale la pena que tú lo utilices o que simplemente lo mejores. Esto debido a que es un módulo con muy poca cantidad de daño extra que a ti te dan. Recuerda todos estos módulos te van a ayudar a hacer mucho más daño. Hay dos tipos de módulos para este ejercicio. El tipo de módulo número 1 es el que le hace el daño a los robots convencionales. Cualquiera que este sea solamente le hace daño a los robots. Para estos va a estar el módulo Singular Reactor, Antimaterial Reactor y Ungular Reactor. Y tenemos otro módulo que le va a hacer daño exclusivo a los titanes. Estos módulos serían el Cannibal Reactor y tenemos una combinación muy buena que sería el Ungular Reactor. Con base en esta explicación amigos vamos a ver cuál es el que vale la pena. El primero o el que se encuentra en la primera lista es el Antimaterial Reactor que es de calidad T2. Este módulo amigo mío la realidad es que es demasiado demasiado bueno porque lo puedes adquirir en la tienda por solo 200 de platino. Y cuando tú vas a iniciar en el juego la verdad es que es muy complicado conseguir módulos que valgan realmente la pena. Sobre todo porque son demasiado complicados de comprar y demasiado complicados de mejorar. Un módulo Antimaterial Reactor al nivel máximo te va a dar 20% más de daño para los robots normales y los titanes. ¿Esto qué quiere decir amigo mío? Que le hace un daño en general. Es un aumento de daño general que aplica para robots y titanes. ¿De acuerdo? Es un módulo bastante bueno y que funciona bastante bien en las ligas bajas y ligas altas. El siguiente módulo que se encuentra en la tienda amigo mío sería el módulo Cannibal Reactor que es de calidad T4. Este módulo es un módulo exclusivo para hacer daño a los titanes pero tiene la gran desventaja de tener un coste de 600 de platino. Este módulo al nivel máximo va a hacer un daño del 40% más a los titanes. Aquí la gran desventaja que existe amigo mío es de que solo hace daño adicional a los titanes. Quiere decir que si tú atacas a un robot convencional y atacas a un titán vas a ver que le bajas más vida a los titanes que a los robots convencionales. Y por último el último módulo que se encuentra en la tienda sería el módulo Ungulus Reactor de calidad T4. Este módulo es una combinación entre el daño a los robots convencionales y los robots tipo titanes. Lo cual hace que sea un módulo excelente. ¿De acuerdo amigo? Este módulo es el mejor de todos. Este lo vas a poder encontrar amigo mío en el apartado del super cofre o en los cofres de Amin. Y la realidad es que es bastante complicado de conseguir porque es la única forma que hay por el momento. Pero si vale demasiado demasiado la pena. Y aquí te voy a explicar cómo es que funciona. Este video ya lo detalló mi buen amigo Doc. Así que no voy a entrar en gran medida a esto. Solamente te voy a explicar cómo funciona. ¿De acuerdo? Vamos a tener este módulo que sería el Ungulus Reactor. Aquí vienen las estadísticas del módulo y te menciona que le va a hacer un 20% más de daño a los titanes. Y le va a hacer un 15% más de daño a los robots convencionales. ¿Qué es lo que ocurre amigo mío? Que el 15% adicional a los robots convencionales también aplica para los titanes. Así que tú le tendrías que sumar el 15% más de daño que le hace a los robots convencionales. Teniendo una sumatoria completa de un daño total del 35% más de daño a los robots tipo titanes. ¿De acuerdo? O sea que es una extremada locura. Entonces amigo, una vez que ya tienes toda la explicación de este, te voy a hablar. Vamos a empezar a hablarte sobre el primer módulo que tenemos en esta lista. Que sería el módulo Antimaterial Reactor. ¿De acuerdo amigo mío? El Antimaterial Reactor, la realidad, te voy a ser muy muy honesto. Yo creo que es un módulo bastante bastante bueno. Funciona bastante bien. Hace una gran cantidad de daño. Y de hecho, al ser un módulo de calidad T2, pues es bastante accesible por el costo. Aquí un dato muy importante amigo mío. Es de que yo no lo sabía. Me lo dijeron. El módulo de calidad T2 cuesta lo mismo de mejorar que el módulo de calidad T4. Colócame en los comentarios si es que tú lo quieres saber. Digamos que la única diferencia va a ser en caso de Cannibal Reactor. Es de que te va a costar 600. Y en caso del Antimaterial Reactor te va a costar 200. ¿De acuerdo? Este módulo amigo mío. El Antimaterial Reactor. Por lo que va a hacer es un 20% de daño generalizado. Va a funcionar contra los robots convencionales. Y contra los titanes. Es bastante bueno desde mi punto de vista. Si eres una persona que no le mete dinero al juego. Free to Player. Yo sí te lo recomiendo. Porque lo puedes adquirir desde la liga más baja. Cuesta solo 200 de platino. Y mejorarlo no es un exceso. ¿De acuerdo? Es algo bastante bastante alcanzable. Desde mi punto de vista. Es un módulo que sí se debe de obtener. Independientemente si estás en ligas altas o ligas bajas. Puesto que siempre se va a utilizar en cualquier tipo de liga. Está adquirible dentro del apartado de la tienda. Y yo lo he recomendado para el modo de todos contra todos. Esto yo lo digo porque recuerda amigo mío. Lo que yo siempre les he dicho. En una partida donde te encuentras 6 vs 6. Siempre va a haber 6 titanes enemigos. 6 titanes aliados. Y va a haber 36 robots enemigos. Y 36 robots aliados. Entonces el antimaterial reactor cobra todo el sentido del mundo. Ya que vas a tener más enemigos de tipo robot. Que tipo titán. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista. Es una excelente opción. Y sí lo deberías de contemplar. Dentro de tu apartado de batalla. ¿De acuerdo amigo mío? Obviamente es el mejor módulo. Que se encuentra dentro del apartado de la tienda. Y esto se debe por una sencilla razón. La cual te voy a decir a continuación. Aquí si te das cuenta literal. No me duran ni un segundo los. Pues sí los robots convencionales. Porque primero tengo las armas sonicas. Y segundo tengo varios módulos de antimaterial reactor. Que por obvias razones me está ayudando en partida. Por eso todos contra todos. Y todas las batallas normales. Como pueden ser ofensivas de balizas. O duelo o muerte por equipos. Está bastante bien. Y es un módulo demasiado. Demasiado funcional. Así que antimaterial reactor. 100% recomendado. Vamos ahora amigos míos. Con el siguiente módulo. Que sería el cannibal reactor. Amigo mío. Desde mi punto de vista. El cannibal reactor. Es el peor. Es el peor. Peor módulo que se encuentra. Dentro del apartado. Del juego amigo. Y esto se debe. A que el cannibal reactor. Es exclusivo. Para realizar daño. A los titanes. Cuando tú te enfrentes. Contra los robots. Solo vas a hacer daño. A los titanes. Y por eso. Desde mi punto de vista amigo. No es el mejor módulo. Mi humilde punto de vista. Es amigo mío. Que aunque el cannibal reactor. Es un módulo. Que hace el 40% más de daño. A los titanes. Vas a tener una complicación. Cuando te encuentres. Contra robots convencionales. Este módulo. La verdad es que yo no. Si yo no recomiendo subirlo. Ni siquiera mejorarlo. Porque considero. Que te vas a gastar platino. Que puedes invertir. En otro tipo de módulos. Que van mucho mejor. Por obvias razones. Si tú te lo llegas a ganar. Vas a tener la cosquilla. De mejorarlo o no. Pero tú tienes que poner. Sobre la mesa. Tres situaciones. Número uno. Cuántos robots. Por partida. Te encuentras. Número dos. Cuántos titanes. Por partida. Te encuentras. Y número tres. Amigo mío. Que tanto juegas. Warrobot. Si eres una persona. Ocasional. La verdad es que no hay ningún problema. Puedes subir el cannibal reactor. Porque. Tú no juegas. Como para tener. En ligas altas. O para competir. En ligas muy potentes. Entonces no vas a tener. Ningún problema con ello. La complicación amigo. Viene cuando eres. Una persona. Que juega constantemente. Pues es que ahí. Si necesitas. Invertir correctamente. Tus recursos. Para poder. Colocarlos. En la zona. Donde deben de estar. En este caso. Podríamos poner un ejemplo. Tú mejoras. Tres cannibal reactor. Y. En una partida convencional. Yo por lo menos. Nunca he logrado. Matar seis titanes. En una sola partida. Me he quedado. A uno. De matar seis titanes. Entonces. Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Bastante complicado. Que le saques. El máximo provecho. A los cannibal reactor. Y me podrías decir. William. Puedo combinar. Cannibal reactor. Con. Con. Ongulus reactor. Que. Hacen daños. Bastante buenos. O un cannibal reactor. Con un antimaterial reactor. Que hace daño. A titanes. Y a robots convencionales. Pero por eso. Tenemos. El módulo número tres. Desde mi punto de vista. El cannibal reactor. Es el peor módulo de daño. Excluyendo. El que te regalan. Obviamente. Te sugiero. Que no lo mejores. Y ahora si. Amigos míos. Vamos. Con el mejor módulo. Que se encuentra. Dentro del apartado. De la tienda. Amigo mío. El. Ongulus reactor. Aquí voy a hacer. Entre comillas. Apartado de la tienda. Amigo mío. Porque la verdad. Es de que. Si es el mejor módulo. Que está. Recuerda rápidamente. Lo que yo te dije. Hace 15% más. A los robots convencionales. Y un 20% más. A los titanes. La gran ventaja. Es de que. El daño. Que le hace. A los robots convencionales. También se le suma. A lo que hace. A los titanes. Por lo que hace. Un daño total. De 35% más. A los titanes. De acuerdo. Recuerda muy bien. Esas palabras. De acuerdo amigo. Así que vamos. Con el mejor módulo. Que está en el apartado. De la tienda. Pero que aún. No se puede comprar. El. Ongulus reactor. Este módulo. Amigo mío. Si o si. Es el mejor módulo. Que tienes. Dentro. Del apartado. De los módulos. De daño. Yo sé. Que por el momento. No se puede conseguir. En la tienda. Pero si. Es muy buen módulo. Te voy a explicar. Por qué. Va a ser un 15% más de daño. A los robots convencionales. Que de entrada. Tal vez es 5% menos. Que el módulo. Que se llama. Antimaterial reactor. El primero que te mostré. Pero. Va bastante bien. Y va a ser un 20% más. Exclusivo. A los titanes. Que en esencia. Como te dije. Que se suman. En esas dos cantidades. Hacen un. En total. Un 35% de daño. Va increíble. Si tú tienes. La oportunidad. De abrir los cofres. De a mil. Y te sacas. Un módulo. Ongulo reactor. Si o si. Lo tienes que subir. Es la mejor opción. Para tu hangar. Porque es extremadamente. Bueno. Funciona contra todos. Y cubres. Todas las posibilidades. Cubres el daño. Que hay en una batalla normal. Con los 36 robots. Que aparecen. Cubres el daño. Que hay en una batalla normal. Contra los 6 titanes. Que aparecen. Y hoy por hoy. Es un módulo. Demasiado bueno. Yo sé. Que la gran desventaja. Es que no está en la tienda. Y no lo puedes comprar. Pero desde mi punto de vista. Amigo mío. Podrías hacer este pequeño truco. Puedes comprar. Un antimaterial reactor. En el apartado de la tienda. Y adquirir. Un módulo. De ongulo reactor. En el apartado. De los cofres de a mil. Y poco a poco. Ir a hacer un bonche de módulos. Para que tengas. En conclusión. Unos buenos módulos. En tu titán. Así que amigo mío. Estos son los módulos. Que te encuentras en la tienda. Si quieres que haga un video. Bien especializado. Sobre los módulos. De tipo defensivo. Vamos a llegar a la meta. De 300 likes. Colócame todas tus dudas. Aquí abajito. Porque yo te voy a estar respondiendo. Y si llegaste al final del video. Te agradezco muchísimo. Y te tengo. Un sorteo de armas tonal. Voy a regalar una arma tonal. Amigos míos. Aquellos. Que me ayuden. En el apartado. De los comentarios. Voy a dejar un link fijado. Va a direccionarlos. Al canal de mi buen amigo Doc. Voy a colocar ahí. Y tú me vas a tener que colocar. En los comentarios del Doc. En ese video. Que te voy a dejar acá abajito fijado. Cuantos titanes. Mató el Doc. Y cuál fue. El titán favorito. Que tú. Hubieras comprado. Si se pudiera comprar en la tienda. Por ejemplo. Mató 7 titanes. Y mi titán favorito. Sería el Roca. Si lo pudiera comprar en la tienda. Y al final. Me vas a dejar tu ID. Mucha suerte amigo mío. Porque el día de mañana. Se sortean las armas tonal. Que tengas un excelente día. Una bonita tarde. Y recuerda. Que lo mejor de este canal. Eres tú. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.